¡Gracias! 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 Oye, el pulso ha aliviado ¡Todos por igual! ¡Este! Fuera ¡Todos por igual! ¡Este! Paso atrás solo, no me han dado nada ahí Paso atrás Paso atrás, no llamarse Paso atrás nada más Va a ser la cosa más difícil ¡Más paso atrás! ¡Más paso atrás! Oído la voz, esa izquierda delante ¡Para el 6! Esa izquierda por igual Con el frente Pero está llegando los pies Pararse Hay que ir Pararíamos sin tirarlo ¿Se fue Antonio? Antonio Sí ¿Estás por igual? Vamos delante del patro ¡Ah, sí! ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¡Vamos al frente! Un poco más, un poco más ¡Vamos! ¡Vamos! Un poco más Y un poco más ¡Vamos! No me llaman ya ¡Adiós! Ficamos al frente todo el mundo por igual un poquito Seguimos picando todo el mundo por igual Más reposadito, más reposadito Vamos a dejar de caer a la izquierda un poquito Si picamos es más fácil Paramos a la izquierda un momento Aprojeto a la radio Más reposadito, más reposadito Más reposadito, más reposadito Cállate de izquierda, ¿verdad? El hilo Bueno, vamos al frente Vámonos, vámonos Me quedé un poquito Bueno, Miquelaje Bueno Miquelaje Bueno Vamos a aguantar este costero aquí Vamos a llevarlo fijado, ¿eh? Miquelaje Bueno Bueno Oye Miquelaje Fijadito el costero también, hermano Miquelaje 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 Te llevo bien. La izquierda de la social. Seguimos, ¿verdad? Así vale. ¡Bueno! Va, va, va. Miguel. ¡Bueno, vámonos! Aguantando a costa de izquierdo, eh. ¡Papá! Tranquilo, 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 tres pasillos, vamos, izquierdo, tranquilo, tres pasillos, vamos, izquierdo, mira que se va, tres pasillos, vamos, ya no le cabrán, eh. ¡Espieta! 150 15 15 15 16 16 16 16 Vámonos, Antonio, vámonos. Triando, sin tirarlo. Vamos, vamos, vamos. ¿Cuántas tantas? ¡Rafa! Bueno, que esto va a ver. Rafa, de Realia. ¡Rafa, igual! ¡Muerte los tíos, eh! Inventa y fuerte para arriba, eh. ¡Fuerte! ¡Este! Tres pasos sindromos. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Tres pasos sindromos. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Muerte! Bueno. Tres pasos sindromos. Núper fuerte. Cortito, izquierdo. Cortito, cortito. Ríamos, ríamos, el izquierdo va a quedar alto porque tiene aquí un tomate. Ríamos, ríamos, ríamos. Ríamos, 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 ríamos. Ríamos, 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 ríamos. Ríamos, 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 ríamos. Oye, la voz izquierda y derecha atrás. Ríamos, ríamos! ¡Picando siempre al frente! ¡Picando siempre al frente! A ver si un día más va a saber. ¿Te lo tienes a ver? Sí, claro! A ver si se llama. El papel al que se llama, eh. ¡Gracias! Me he podido llevar a pechar Se manda reposado La costa de izquierda se va subiendo el lomo ¡Dámonos, Antonio! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tiene mucha caída sobre los derechos, ¿eh? Piensa que hay con mi compadre aquí. Sin tirar de él, pero aguantándolo. Seguimos aguantando a este costero derecho. ¡Arriba! ¡Vámonos, vámonos, 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 haciéndolo a ti. ¡Javi! ¡Bueno! ¡Para darse ahí! Ahora hay que bajar aquí el derecho, ¿eh? ¡Vámonos, sobre todo el derecho! El derecho, el derecho. ¡Tiralo y aguantámoslo! El derecho. El derecho. ¡Eso, cuéntame! ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos otro poquito! ¡Dos por igual! ¡Este! ¡Se adereció! ¡Bueno! ¡Es más derecho de la primera! ¡Ale! 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 ¡Tiene el lomo aquí arriba ahí! ¡Ale! 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 ¡Vámonos de frente! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 y como los cuadros también Seguimos la pelea del costero derecho ¡Gracias! Vuelvo, izquierdo, ojo más, y otro más, ojo más, y otro 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 más Ríamos, ríamos, cuando suena el martillo, ríamos, contamos final. Claro, los dos últimos ceos es lo que hay que contar. Y no es un terrocho de fuerza. Se va matando hermano, cabrón. Se va matando hermano otra vez, eh. ¡Menina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dos por igual! ¡Vámonos! Fuerte para arriba, eh. ¡Muy bien! ¡Hazte! Ahora ya se puede hacer menos muelle, eh. Abre de frente. Vale. Gracias, ¿vale? Muy bien. Vaya, hola. Muy bien. Fuerte para arriba. La fecha para arriba. Sala. ¡Vaya! Hora en la mañana, ha empezado a ir conmigo. La fecha va arriba. Fue muy bien. Ahí, ¿vale? sin tirarlo suave el cambio y 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 El último, buscar derecho, elegantísimo, ¡vámonos! ¿Cómo yo? Ahí va ese, ¿sí, no? Yo te estaba chumbo, ¿ahora otra vez? Tobí, ¿qué pasa? Lo hizo ¡Cocero! 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 Empezamos a subir, empezamos a subirlo ¡Venga, vamos a pasarlo bien! ¡Venga! ¿Me puede pararse ahí? No hay nada más fácil ¡Rabraban! ¡Gracias! ¿Rejecha esa Winston del Foro? Espera que lo visigamos a subir feedback ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡cession! ¡Vamos! ¡Ficando siempre al frente! Cintura, eh. Cintura nada más. La rodilla la vemos tranquila. Cintura nada más. La rodilla la vemos fuera, eh. ¡Vamos! Bueno, ¡vámosle al frente! ¡Lo tiene, Carlos! ¡Izquierdo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero izquierdo no tiramos después de arriba, eh! ¡Vamos! ¡igu호� rant! ¡Vamos! ¡igu호� Apratito! ¡Izquierdo! y nos vamos muy elegante vamos 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 izquierdo y nos vamos mira oíbalo no creerse que no vamos a echar paso al lado para tomar algo un poquito más un poquito más un poquito más un poquito más sí, sí, sí pero es que el costeo derecho sigue llevando el lobo un poquito menos un poquito menos un poquito más un poquito más que nos quedamos con lo bajo y podiendo con el paso y podiendo con el paso seguimos, seguimos, seguimos de frente un poquito más un poquito más y nos quedamos con el cuerpo es que siempre andan volando que no nos quedamos un poquito más y nos quedamos Por favor, tenemos reposado. Cortito, calzando en la trasera. Izquierdo. Y otro lado. Al frente, la izquierda al frente. Derecho busca el izquierdo. Vengo con el izquierdo. Adelante. Dos, dos. Y otro lado. Cortaron. Y ahora bien. Comienza creciendo nuestro corazón. Haciendo. Más suave aquí. Más suave aquí. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¡Vamos! Llegando. Vemos. Sentirá la arriba. Sentirá la arriba. Sentirá la arriba, sin tirá la arriba. Y ahora sí. ¿Qué es el plan de que viven? Más suave. Fijaos de la zona. ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Para abajo! ¡Para arriba! ¡Vámonos, vamos! ¡Ahí que yo!